Y ahora sí lo prometido, estamos con Susana Gertopan, autora de La Casa de la Calle 22, les digo, una de las mejores novelas que he leído a nivel de Paraguay Internacional. La autora está con nosotros, ¿cómo te va Susana? Buenos días Carlos, un gusto estar contigo, como siempre, la charla de literatura no se termina nunca. Jamás se termina, hace al ser humano contar historias. Por suerte, pero aparte vos sos muy generoso con los escritorios. Al contrario, vos me decías en una entrevista radial que esta novela, La Casa de la Calle 22, es la más íntima tuya, la más personal, ¿por qué? Porque de alguna manera está enmarcada dentro de una historia que tiene relación con mi abuela y su vida. Contame eso. O sea, no es una biografía de mi abuela, eso quiero aclarar, ni tampoco es una biografía mía, ¿verdad? De ninguna manera. Pero sí, a partir de una experiencia que yo viví con una búsqueda de identidad de mi abuela, que me llevó al gueto de Divna, yo concreto esta novela y escribo esta novela. Pero a partir, como yo ya había dicho, es, el personaje estaba dentro de mí, yo le tenía al personaje. A Emma y a Nina. Y a Fatu. Y a Fatu, claro. Y a la niñez, o sea, porque siempre se habla de los dos principales personajes que son Nina y Emma. Y Emma, sí. Y de dos lugares que es el gueto de Divna y Asunción, y las casas que están una enfrente de la otra y esa calle que se cruza y se cruza. Pero hay otros personajes que no aparecen tan explícitos, digamos, y que es Fatu. Y que es la niñez, porque todo después lo que acontece en la vida de Nina es lo que ocurre en esa niñez. Su relación con la madre, con el padre, su relación con Emma, esa casa, sus amores, sus enredos amorosos. Por lo tanto, ¿quiénes son Nina y Emma? Nina y Emma son el rescate de dos vidas. De dos vidas que buscan de alguna manera repararse, pero te das cuenta que tampoco el reparo de algo perdido sirve. Eso se aprende con la vida. Con la vida. Nina, aquella niña que tenía esa misteriosa vecina Emma mucho mayor, que se nota que esconde cosas. Y me llamó la atención, ¿sabes qué? El álbum de fotos. Es otro personaje. Es otro personaje. Claro. Porque fíjate vos, el álbum de fotos uno piensa, ah, está lleno de fotos. No, no, no. El álbum de fotos de Emma tiene fotos, pero tiene partes donde no hay fotos. Claro. Y entonces ella dice, voy a escribir, porque ahí hay un desdoblamiento de Nina. Está Nina, esa niña, esa mujer. Y después está la escritora. Entonces, en un momento de la novela dice, voy a escribir sobre esos personajes que están fotografiados y también de los cartones negros vacíos. Exacto. Eso impresiona muchísimo. Claro, porque, ¿te acordás los álbumes de antes? Sí, claro. Los cartones. Los tengo todavía. Yo también. Los cartones donde se pegaban las fotos, ¿verdad? Bueno, y entonces, también sobre esos cartones vacíos voy a escribir. O sea, ¿qué va a poner ella en esos cartones vacíos? Su vida, su historia, su inconsciente, lo guardado, los silencios. Es como una metáfora que podría darse también. Eso se me ocurre ahora, mira. Sí. Como hablando uno, y cuando hay un buen entrevistador. Gracias, mi monita. ¿Podría tratarse de un papel blanco? Es lo que a mí me impresionó mucho. Ahora se me ocurre. Claro, porque ese álbum es protagonista. Claro. Ahora, acá hay dos redescubrimientos. Por un lado está Nina, que ya mayor, viaja a Vilma en Lituania buscando esa, por cierto, la portada es maravillosa. Esa casa es de mi abuela. Esa es la casa de mi abuela. ¿La casa de tu abuela dónde es esto? En Vilma. ¿En Lituania? Claro. ¿A vos te fuiste y sacaste la foto? Esta es una foto sacada en Vilnius. En Vilna, en el gueto de Vilna. Y esta era la casa de mi abuela. De acá ella salió. Con razón. O sea, empezó muy fuerte, emotivo con esta casa. Cuando yo llegué, yo me fui a buscar algo de ella. Yo tenía ya contacto con una cible, a quien agradezco también en el libro su ayuda. Y ella tenía algunos datos, yo también ya había recibido algunos datos de allá. Pero yo no sabía jamás que iba a encontrar la casa. Y encontré la casa. Es esta. De ahí vino tu abuela a Paraguay. De ahí vino ella a Paraguay. Y ahí viene el otro punto. Por un lado está Emma, la persona mayor que viene de Vilma. Pero me impresionó mucho Nina. Porque con Nina hay algo interesante. Nina también se va redescubriendo a sí misma. No quiero decir en qué sentido ella es casada, pero hay muchos elementos ahí para entregar. Pero es como un redescubrimiento de la propia Nina también cuando va buscando el pasado de Emma. Claro. Pero ahí hay un juego que yo le planteo al lector. Inconsciente. Lo mío fue inconsciente. Pero después me doy cuenta que es pendular. Le llevo al lector del pasado al presente. Del pasado al presente. De situaciones a situaciones. De la casa de Emma a la casa de Nina. Y ahí también está la fantasía de Nina. Que es lo real y que es lo novelesco de ella. La fantasía de ella que después lo traduce en esos cartones blancos que representaría el papel en blanco. Léase. Ahí está la clave de muchas de esas cosas. Ahí está la clave. ¿Cómo construiste a Nina? La Nina niña y la Nina adulta. Bueno, yo tengo que ser sincera. Mira qué buen periodista, qué buen entrevistado. Eso es cuando se lee. Eso ocurre. Cuando ya se conoce la novela. Claro. Y vos le planteas. Porque viene con el conocimiento de la novela. Claro. Y entonces vos penetras dentro de la novela. No dentro del escritor. Claro. Sino que preguntas al escritor. Pero en realidad estás inmiscuyéndote ya. Por supuesto. Y eso es fantástico. Bueno. Volviendo al tema, yo te voy a ser sincera. Yo estaba escribiendo una novela que se llamaba Nina. Ah. Y que, porque yo termino una novela y no descanso de inmediato porque me da pavor. Entro en pánico. Pensar que no voy a poder volver a escribir. Y si no se me presenta otro. Entonces, termino uno y es como el oxígeno. Yo necesito empezar otro porque, y si se me acaba, me muero. ¿Qué hago? Nina te iba a llamar. Nina. Se iba a llamar Nina. ¿Y qué pasa? Y Nina era la historia de una mujer de Nina adulta. Con sus amores, desamores. Con sus, el conflicto de una mujer grande frente a la vida. Mira, después vino el tema del encierro. Sí. Y yo retomo. Dejé unos días, yo qué sé. Y empiezo a retomar esa historia. Aunque yo no dejo de escribir ni un solo día. Ah, no dejas. Es sistemático. Sí. Pero no es porque me obligo. Pero escribir para mí no es solamente sentarme a trabajar. Sino que de repente tomar nota, pensar. Eso también es escribir. Entonces, yo retomo la escritura en sí de esta novela. ¿Y qué pasa? Todo un, hay toda una estructura. Hay todo un, 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 una plataforma o un escenario de quietud. No hay nadie. Y yo vivo sola. Entonces, se terminan las reuniones familiares, se terminan las reuniones sociales, se terminan las visitas, se termina ir al banco, ir al supermercado. Todo. Y yo me encierro. Y ahí parecería que toda esa quietud, ese silencio, eso, me despierta el tema de Vilna y de mi abuela. En realidad, entonces, Nina, ahí, le vuelvo a Nina, niña. Ahora entiendo. Ahora entiendo, claro. Porque al redescubrir el tema de tu abuela, vos necesitas tener una nieta. En realidad, lo que yo necesito es tener la justificación, el vínculo del porqué el silencio y porqué ese legado. Pero ya, es, o sea, en la literatura de un escritor yo creo que no hay nada nuevo. Siempre ya vas a encontrar en otra novela. En el otro exilio, creo que fue, yo ya toco el tema de la herencia histórica, que él se va a morir y le tiene que dejar a alguien su historia. También en primera pregunta, el personaje, que es el escritor, tiene el conflicto con su personaje porque le dice, me voy a morir y a quién le dejo yo tu historia. Y al personaje le dice, y si vos te morís, yo me quedo como un alma en pena. Ciencia Pulcro. Entonces, yo todo, esa mezcla, yo traigo de vuelta y tomo el álbum de foto. Porque mi abuela también todos los domingos revisaba un álbum de foto. Y solamente en la primera página tenía fotos. Y después ya no. Ahí está la infancia. La infancia, ahí está la infancia. Está la infancia. Y luego se aparece en la novela muy claramente esa niña adulta con dilemas existenciales que incluye sus amores. Eso ya estaba. Eso ya estaba. A lo que yo mezclo es la melancolía, el rescate, la memoria, el honrar un poco también la vida de los seres, de seres que nunca hablaron, porque era despertar el dolor. Despertar y también proteger a los otros de su propio dolor. Porque era muy triste contar su historia. Y fundamental, porque en Nina, en la novela, la niña adulta también se va redescubriendo a sí misma. A través, claro. A partir de, y a partir de encontrar la historia. O sea, es como que por un lado la literatura y por otro lado Emma le salvan. O sea, y ahí estamos otra vez con la introspección, que es lo que al ser humano le da, digamos, placidez o el encontrarse a sí mismo y saber qué guarda uno dentro. Eso es lo que Nina va redescubriendo, se va redescubriendo a sí misma. A sí misma. Cuando vos me dijiste, la novela originada iba a ser Nina, la Nina adulta. Luego aparece el tema de la abuela. Sí. Cuando vos vas a Lituania, en esta calle 22, en esta calle 22, y esta casa de la foto que impresiona mucho del libro, que fue, me decía, la casa de tu abuela. Sí. Cuando Nina va realmente, y ahora pasemos al personaje, cuando Nina va, cuando ella va a Lituania, ¿qué va buscando? Escribir una novela. Por un lado, una novela que tiene que ver con un álbum que fue heredado de Emma, pero en realidad busca su libertad. Exactamente. Es lo que yo creo. En realidad ella busca su libertad, ella se escapa de una situación en la que no era feliz, o sea, no se podía desarrollar. Entonces, va en busca de, también de su libertad. Por eso le retoma a Esteban. Claro, a Esteban, por eso, claro. ¿Por qué ella espera 20 años o 30 años en, acaso, ella no podía antes buscarlo a él? Claro. Claro, porque dentro de ese contexto de libertad, ella se permite. Sí. Volver a ser ella misma. Volver a ser ella misma. Por supuesto que no le voy a contar el final, pero vos me vas a entender y el público que lea la novela que les recomiendo lo va a entender. Esa última frase me llegó mucho. Susana, muchísimas gracias. Al contrario. Contanos entonces, está publicada ahora La Casa de la Calle 22, está en librería, ¿de qué editorial le puedes contarnos? Sí, sí, cómo no. Yo creo que están en todas las librerías. En todas las librerías. Editorial Rosalba, que es de Javier Vivero, a quien quiero agradecer entrañablemente porque puso garras. Él se encargó de la corrección, de la diagramación, de la tapa, de la distribución, en fin, bien, estoy muy contenta. Y él es el que se encarga de la distribución, ¿verdad? Pero yo creo que está en todas las librerías. En todas las librerías. Sí, está en todas las librerías. Susana, ha sido un placer. Igualmente, un gusto. Una novela que yo recomiendo especialmente, me encantó. Susana Gertopan, le va a llegar al corazón y al alma a La Casa de la Calle 22. Volvemos enseguida. ¡Suscríbete al canal!